Y no hay otro ejido más que el mejor Ocampo, es único, no hay dos ni tres, es uno. Pero seguiremos buscando caminos para buscar la paz y la tranquilidad de este ejido. La unidad sobre todo y lo más importante es que ya nos quitemos de golpeteo, de traición, de andar haciendo cosas indebidas, malas conductas, ofreciendo algo que no corresponde al ejido. Si es elegido es para todos los ejidatarios, si no es elegido no tenemos que poner en riesgo su integridad, tenemos que preocuparnos para que no cometan delitos a través de despojos y de allanamiento. Yo les invito compañero que mi periodo o nuestro periodo del comisariado somos tres, somos los que vamos a estar enfrente, pero nada más para convocar. Se cierra la casa, perdón, se abrió para que el pueblo de Lázaro Cárdenas, los ejidatarios de Lázaro Cárdenas, ya tengan un ejido en paz, tengan una unidad, tengan una seriedad y que la industria y el comercio continúen para adelante y no se vea afectado con que el ejidatario o la casa ejidal anda despojando, metiéndose en lugares que no les corresponde. Repito, lo nuestro es lo nuestro, lo que no es de nosotros, no es de nosotros.